Buenos días chicos y chicas, el día de hoy continuamos con la última parte de este tema de las enfermedades. Continuamos con las enfermedades mentales y las enfermedades infecciosas. ¿Qué son las enfermedades mentales? Las enfermedades mentales o trastornos mentales son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos y sobre todo estado de ánimo y comportamiento. Porque pueden ser de dos tipos, ocasionales o duraderas. Cuando nos referimos a ocasionales son que ocurren durante un determinado periodo, pero las duraderas o crónicas son las de que ya van de por vida. Estas enfermedades o este tipo de enfermedades pueden afectar siempre su capacidad de relacionarse tanto con los demás. Y esto va cambiando y cambiando y cambiando cada día y día y día. ¿Cuáles son los tipos de enfermedades mentales? Existen muchos diferentes tipos de enfermedades mentales o trastornos mentales. Algunos comunes influyen tanto ya sea como en trastornos de ansiedad, se vuelven muy ansiosos, siempre requieren de estar en movimiento. Un trastorno de pánico, evitando estar alterado. Trastorno obesivo, compulsivo y aquí también están incluidas las fobias. Dentro de ellos también podemos tener diferentes tipos de adecuaciones, como puede ser la depresión, un trastorno bipolar o los trastornos de estado de ánimo. Cuando nos referimos a un trastorno bipolar nos referimos mucho a estar por momentos del día feliz, adaptado a la situación y por otros en contra de todo lo que mencionamos. También tenemos diferentes trastornos en nuestro cuerpo que llevan consigo nuestra personalidad, ya sea el trastorno de la alimentación, el trastorno de la personalidad, hasta un trastorno del estrés puede haber. Y obviamente ya los más fuertes que son los trastornos psicóticos incluyendo la esquizofrenia. Bueno, pero ¿cuál es la causa? La causa no hay una sola. ¿Por qué? Porque ya pueden ser varios factores, incluyéndolo, genes, una historia familiar o una experiencia de vida. Que puede ser el estrés o haya sufrido un abuso o haya sufrido un accidente. Que quiere decir que los factores que forman los trastornos mentales como causas son múltiples, no hay uno estable. Por ello se deben diferentes tipos de trastornos. Ahora, como volvemos a repetir, ¿cuáles son los factores que influyen? Pueden ser los genes, una experiencia vivida como ya lo hemos mencionado, que puede ser un abuso, un accidente, etc. Los factores biológicos, ya sean por desequilibrios químicos, por consumo de drogas también, una lesión cerebral, un mal golpe, una caída, una exposición de la madre a algún virus o productos químicos durante el embarazo. Por eso el embarazo es la etapa de formación. En esta etapa de formación nosotros tratamos de adecuar todo lo referente hacia la vida progenizada. Tenemos en cuenta también que tener una enfermedad no es tener un mal. Tener una enfermedad es adecuar la situación a la que vivimos para poder sobrellevarla y sobre todo superarla. ¿Quién está en riesgo de tener enfermedades mentales? Bueno, los trastornos mentales son muy comunes. Más de la mitad de todos los estadounidenses. En este caso, tomamos el caso de Estados Unidos por un tema de globalización de espacio de una población a la cual se puede llevar una encuesta. Por ejemplo, en este caso, los estadounidenses serían diagnosticados con algún trastorno mental en algún momento de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de todo este grupo de personas, dentro de toda esta población, se toma de que ellos pueden sufrir un trastorno mental que sea una enfermedad mental leve, que puede ir aumentando y aumentando y aumentando por los diferentes factores, ya sean, como hemos dicho, la ansiedad, la depresión, los estados de ánimos, el pánico, la alimentación, la personalidad y ya los más fuertes que hemos mencionado con anterioridad. Bueno, ¿cómo se diagnostican los trastornos mentales? Entonces, para obtener un diagnóstico, debemos incluir tres cosas. Primero, la historia clínica. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo es que el paciente o cómo es que la persona ha llegado y ha ido evolucionando. Luego, un examen físico y posiblemente pruebas de laboratorio. Si su proveedor de salud piensa que hay afecciones médicas, ¿qué podrían estar causando esos síntomas? Por ejemplo, si puede haber alguna droga, si puede haber alguna pastilla, si puede haber algún químico o alguna sustancia dentro de su organismo que genere este trastorno. Y por último, obviamente, una evaluación psicológica en la cual responderá preguntas sobre sus pensamientos, sentimientos y, obviamente, sobre su conducta para ver si hay un trastorno ya un poco de grado mayor. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos cuando hay una enfermedad mental? El tratamiento depende del trastorno mental, obviamente, que cada persona tenga, ya sea leve, grave o va aumentando. Junto a su proveedor, cuando nos referimos junto a su proveedor, nos referimos junto a su médico o junto a su clínica de trabajo. Trabajarán en un plan de tratamiento para hacerse daños, para evitar hacerse riesgos, daños hacia ustedes y daños hacia las personas a su alrededor. Por lo general, siempre implica un tipo de terapia. Ya deba ser en un hospital psiquiátrico, ya puede ser en el hogar o hasta en el mismo hospital, dependiendo cómo se adapte la situación. Ahora, en algunos casos, es posible que se necesite un tratamiento más intensivo, un tratamiento más fuerte, con más reglas, más requisitorio, dependiendo del grado de la enfermedad, como vuelvo a repetir. Si es un grado leve, se puede ir tratando en el hogar. Si es un grado un poquito más fuerte, se va adecuando a las situaciones. Ahora, si su enfermedad mental es grave, 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 o tiene riesgo de hacerse daño a usted, o a alguien más que esté cerca a usted, es posible que deba de ir a un hospital psiquiátrico. En el hospital recibirá todos los consejos, todas las discusiones, llevará grupos de tratamiento, actividades con profesionales de salud mental, en conjunto con otros pacientes, lo cual lo ayudará a solucionar este problema. Luego, continuamos ahora sí, saliendo del tema de las enfermedades mentales que ya lo trabajamos, tengo un tip para ustedes. Evitemos mucho lo que es el estrés, evitemos mucho entrar en pánico, evitemos mucho las depresiones. A veces, a veces, por los diferentes hechos que pueden ocurrir en nuestra vida, nosotros sufrimos diferentes cambios de personalidad, sufrimos trastornos, ya sea por la muerte o la pérdida de una persona, por un cambio repentino en su vida, un cambio dentro de su estado físico. Esto también puede generar un pequeño trastorno, una pequeña enfermedad dentro de nosotros, y depende de nosotros cómo la tratamos y la trabajamos para poderla sobrellevar. Muchas veces, no son identificados los trastornos de manera correcta. Algunas personas dicen, ya solamente está deprimido y se le va a pasar, o ya simplemente está ansioso y se le va a pasar, o ya simplemente está cambiando de ánimo, o con una señorita podrían decir, hasta puede estar en sus días, pero ese término está incorrecto. ¿Por qué? Porque todo esto surge a raíz de ciertos momentos, a raíz de ciertas experiencias en tu vida, a raíz de ciertas situaciones, y todo esto, a la larga, puede afectar si no es tratado de la manera correcta. Por tal razón, evitemos tanto el pánico, el estrés, evitemos también lo que son los cambios fructivos de ánimo. Cuando nos referimos a cambios fructivos de ánimo, es estar variando todos los días en nuestra forma de ser. Bueno, tratemos de tener una sola idea de cómo nos establecemos y no dudar de ella. No dudemos de nosotros mismos, ni de nuestra alimentación, ni de nuestro cuerpo, ni de nuestra personalidad. Siempre nosotros pensando en sobrellevar cualquier situación de la manera más positiva, siempre buscando una solución positiva. Bueno, continuamos ahora sí con las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son trastornos causados por organismos, ya sean bacterias, virus, hongas, o hasta mismos parásitos. Muchos organismos viven dentro y fuera de nuestro cuerpo, vale la aclaración. Nosotros podemos tener virus dentro de nuestro cuerpo y fuera de nuestro cuerpo. Normalmente son inofensivos o incluso son útiles para nuestro cuerpo, pero en ciertas condiciones. Algunos organismos de ellos, que podemos tener dentro de nosotros, pueden causar nuevas enfermedades. Otros pueden transmitirse de persona a persona. Algunos que son transmitidos por insectos, otros pueden ser transmitidos por animales o por diferentes situaciones. Estas pueden llegar a contagiar hasta los mismos alimentos y hasta, por ejemplo, el mismo agua que consumimos. Puede llegar a contaminarse y puede exponer de manera mala y de manera rápida nuestro organismo ante el medio ambiente y hacia las personas que estén hacia nuestro alrededor. Por ello, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. ¿Cuáles son los síntomas que incluyen una enfermedad infecciosa? Las enfermedades infecciosas tienen sus signos y síntomas específicos. Entre signos y síntomas generales, que son los más frecuentes en la mayoría de enfermedades infecciosas, que se dan por el mismo término, como se dice, infección. Podemos tener lo que es una fiebre, una diarrea, una fatiga, un dolor muscular que nos agite todo nuestro cuerpo y hasta la misma tos es considerado dentro de una infección, porque puede ser una infección a la garganta. Bueno, continuamos con... Sí, pero profesor, a veces nos puede dar una fiebre o profesor, a veces tenemos tos, pero ¿cuándo debemos de ir al médico? ¿Cuándo sabemos de que esto puede ser algo grave? Bueno, debemos buscar atención médica uno, si un animal me muerde. Obviamente, porque no sé qué virus puede tener, qué bacterias puede tener. Si tengo problemas para respirar y me dificulto y me siento muy agitado, muy pero muy agitado, debo de consultar al médico para saber qué es lo que está pasando con mi organismo. Si es que puedo llegar a tener una infección. Si estoy tosiendo por más de una semana y la tos no se me corta y sigo y sigo y me automedico y pienso de que voy a apagar, voy a parar. No, porque puede haber algo que puede estar generando esto. También, si tenemos dolores de cabezas intensos, no paran, no paran, no paran y yo me automedico, me automedico con pastillas, con jarabes, con cremas, etc. Y pasa el tiempo y sigue y persiste, también debo de ir al médico. Si presento un zarpullido o hinchazón en el cuerpo a raíz de una picazón, si mi cuerpo se comienza a inflamar e hinchar, no me debo de automedicar. Ah, usa esta crema, no. Debo primero asistir al médico para que me dé el tratamiento correcto. Si tengo fiebre inexplicable, si comenzamos a perder la visión, también es considerado. Bueno, dentro de las causas que pueden generar las enfermedades infecciosas, tenemos, como ya lo hemos mencionado, a las bacterias. Entonces, los virus, los hongos y los parásitos, ¿ok? Cada uno puede desarrollar una infección completamente diferente en cada uno de nuestro cuerpo o en cada parte de nuestro cuerpo, quiero referirme. Las bacterias pueden desplazarse en ciertas regiones. Los virus pueden estar incluidos en el medio ambiente hasta en el tacto y pueden desarrollarse dentro de nuestro cuerpo en ciertas regiones. Los hongos de igual manera y los parásitos también. Pero, ¿cómo evitamos esto? ¿O cómo sucede esto? Por ejemplo, con el contacto directo. Una manera fácil de contraer la mayoría de enfermedades infecciosas es entrar en contacto con una persona o un animal afectado. Las enfermedades infecciosas pueden transmitirse a través del contacto directo. Por ejemplo, de una persona a otra, con un simple contacto o al estar cerca. De un animal a una persona con una mordida. De la madre al feto. ¿Por qué? Porque todo lo que está sintiendo la madre y todo lo que se produce dentro de la madre es transmitido de igual manera a su niño, a su feto. Cuando nos referimos ahora a contacto indirecto. Contacto indirecto son los organismos causantes de las enfermedades. Se pueden transmitir por gérmenes que parecen y están inanimados en diferentes objetos como mesas, picaportes o llaves. Hasta una misma llave de un caño puede contener diferentes tipos de bacterias. Las cuales nosotros al simplemente hecho de tocarlas de manera indirecta estamos generando un problema. Por ejemplo, el tocar un picaporte que tocó a alguien extra. Padecía de influenza o de resfrío por el simplemente hecho de tocar ese picaporte. Supongamos ustedes van al banco y abren la puerta. Una persona ya la abrió, pero esta persona estaba infectada. Ustedes con ese simplemente hecho de abrir la puerta se están contagiando de manera indirecta. También tenemos las picaduras de insectos y la contaminación por los alimentos que puede ser en el momento que nosotros compramos estos alimentos. Si no los sometemos a su debido lavado. Bueno, ¿cómo se pueden prevenir las enfermedades invenciosas? Obviamente lavándose las manos, vacunándose, quedándose en casa cuando estemos enfermos. No saliendo ni exponiéndolos tampoco. Consumiendo las sobras de las neveras. A veces las comidas tienen demasiado tiempo dentro del refrigerador. Nevera-refrigerador. Y nosotros consumimos eso, lo cual ya se descompuso. Ahora chicos, a continuación ustedes que van a tener que realizar. Su resumen en un mapa conceptual. Y responder las preguntas que se encuentran en su archivo. Eso es todo. Hasta luego.